Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, en esta ocasión vamos a abrir un paquetito de cartas que he pedido en Karl Market, por lo cual es un vídeo algo diferente a lo habitual porque es la primera vez que hago una apertura bueno, más que nada enseñaros cartas haciendo un pedido en Karl Market, y nada pues lo hago porque son bastantes cartas y algunas son bastante chulas para ver bastante guapas y nada, quería enseñarlas compartirlas con todos vosotros y a de paso os comento los decks que me estoy haciendo, cartas para diferentes decks vemos que están repartidas en tres pequeños paquetes pues vamos a ir viendo, porque una trae cartas Toon, concretamente el lagón negro de ojos rojos, otras algunas cartas para reforzar deck y cartas que me gustaron y tal porque todo es un mismo vendedor así que nada, vamos a empezar primero con este paquete aquí vemos, dragón hierático rey de Atom esta carta me gustó además muchas no son caras podéis comprar en Karl Market que hay muchas cartas muy baratas están muy bien de precio si hacéis un pedido grande tampoco salen muy caros esta carta la pillé pues para deck que usen nivel 6 que bueno son dos maestros dragón pero sobre todo porque me gustó está muy chula vamos a ir viendo todas sombrañeca constructo bueno este es el sombrañeca constructo pero la versión link está muy bien el deck shadow bueno esta me encanta fijaros el exodio una nueva versión de exodio exodio el defensor legendario está el de la megalata de 2019 que tenía promos muy muy guapas que pena que hayan quitado las promos de de las megalatas porque la verdad es que es algo que le daba mucha atracción a las megalatas fijaros va firmado está muy chula no puede ser invocado muy especial puedes sacrificar 5 maestros para invocar esta carta por sacrificio pero no puedes colocarla el ataque y defensa de esta carta se convierte en el ataque y defensa regional combinado de los maestros sacrificados es bastante difícil de sacar si esta carta invocada de esta forma estudia un maestros demonio de oscuridad que sea propiedad de tu adversario gana el duelo al final del diamond team es así se puede ganar el duelo de esa forma por cierto si me gusta siempre ver el estado de las cartas os recomiendo que siempre que compréis en estado como nuevo porque fijaros que son las cartas recién sacadas de los sobres vamos a dejar aquí esta es otra de la mega team la mega lata tn19 planeador kaiser la versión mejorada del dragón clásico que usaba kaiba fijaros que guapa en raras secretas prismáticas bueno pues aquí varios tifones exactamente 3 vienen muy bien para side deck en fin para para el card deck que usen muchas cartas mágicas trampas por ejemplo los artergeist o de gas similares he pillado así para tener el playset viento perdido bueno esta compré un chorro porque estaban a 20 céntimos y digo pues me voy a comprar y así tengo varios playset para las diferentes barajas y no tengo que estar cambiando de las cambiando de las fundas es una trampa que salió ya hace ya algunos años pero que es muy buena fijaros ahí tenéis el efecto nega el efecto de un monstruo y le divide la mitad el divide el ataque a la mitad además cuando se invoca un monstruo especial en el campo del adversario nuestro adversario podemos recuperar el del cementerio y colocarlo otra vez luego ya sí que se destierra es una carta trampa muy buena pues fijaros compré hasta 5 hasta 5 vientos perdidos que bueno 2 fragancias anti hechizo aunque aquí viene la tercera compré 3 esta sí que es muy buena para llevarla de 6 deck también para deck que utilicen mucho cartas mágicas por ejemplo yo ahora me estoy haciendo el deck tune pues esta me podría hacer mucha cupa de hecho ahora bueno la adelanto ya un poquito aquí tengo ya algunas de las cartas de momento pues bueno estoy terminando de construirlo ya tengo un reino tune me falta uno en ultimate que me tiene que llegar próximamente tengo ya las tres tablas de contenido en tune esta que me salió hace bueno la semana pasada en una apertura de dos sobres tune en fin poco a poco voy haciendo el deck cuando lo tenga más o menos terminado subiré el deck profile vamos a seguir disculpad un poquito por la voz porque estoy un poco resfriado bueno fragancia ante hechizo en la tercera como vais trampa bastante buenas para jugar tanto de 6 como para llevar algunas en el deck bueno esta carta la compré porque me gustó mucho porque bueno es Gilgamesh hace homenaje a ese clásico personaje de Final Fantasy fijaros con muchas espadas y pues me gustó mucho el de Duel Overlord que vienen cartas Link muy buenas sobre todo muy guapas esta no sé realmente lo que hace el efecto dejo que lo leáis pero me gustó mucho para mi colección bueno esta sí que es bestial más que nada por lo que es la ilustración y lo que representa la carta es el dragón de enlace de las 5 cabezas la versión Link del dragón de las 5 cabezas de los 5 grandes jefes de Yu-Gi-Oh! Duel Monster y lo mismo que la anterior pues la compré porque me gusta un montón para mi colección esta porque en un futuro quiero prepararme el deck de Buster Blader aparte es muy bonita la carta fijaros y lo mismo del Duel Overlord vienen muchas cartas de enlace muy buenas en esa expansión espadachín de la llama feroz la versión enlace del espadachín de la llama de Joey también muy chula ya os digo a precios muy económicos todas estas cartas bueno esta me compré dos una para mi primo porque no la tiene y le va a gustar mucho seguro juicio de Enma esta me gustó simplemente no es que sea gran cosa bueno vamos a ver el efecto cuando tu adversario invoca uno más monstruos de modo especial destruyelo y después puedes desterrar cinco monstruos zombies en tu cementerio y si lo haces invoca de modo especial de tu mano un monstruo zombie de Nunez y tu madre bueno para los de zombie pero esta fijaros para los que hayáis visto Dragon Ball tanto en el nombre Enma como en la ilustración y el personaje yo creo que es un guiño a Dragon Ball pero bueno en cualquier caso se parece muchísimo clavado a al que estaba controlando los que entraban tanto al infierno como los que iban al cielo en Dragon Ball o sea era un poco como el encargado de mandarlos a un lado o a otro pues fijaros se ve representado aquí en la carta y yo creo que es de hecho un guiño a Dragon Ball pues me gustó y por eso la compré bueno esta sí que es muy buena además es una fusión genérica no requiere ser invocado de una manera en concreto sino que dos monstruos lo podemos sacar con alguna carta que invoque monstruos de fusión sin más por ejemplo el ciberestein o cosas así y cuando esta carta invocada es más especial estudiando los monstruos que controles ningún juego puede invocar monstruos o sea es bastante buena de hecho me compré varias tres más que nada una para tener mi álbum de colección y la otra es para no sé para algunos decks extra o que la vaya a utilizar o para tenerla por si alguna vez le quiero dar uso y ya pues aquí señal histérica que no la tenía también del duo overlock la verdad es que hay un montón del duo overlock esta es de duo overlock también trae cartas muy buenas era un set muy bueno de colección venía parece que eran cinco sobres por cajita bueno pues esta para para mi colección de arpías señal histérica y por último sombras del legado mundial pues esta bueno esta es un regalo que me ha hecho porque esta yo no la compré así que bueno pues gracias al vendedor que la verdad es que tenía muy buen catalú y nada pues podéis echar un vistazo en Karl Marx que hay miles de vendedores y podéis buscar lo que más os interese vamos a pasar ya por último a este que aquí es donde entra el dragón negro de ojos rojos que es la que más me interesa de todas ya que tiene un efecto muy bueno para el deck 2 bueno una promo porque compré una promo de la Lost Art pues aquí viene la más metida en su sobre que es arriba me estoy haciendo la colección de las de las promos Lost Art y esta no la tenía estaba bastante baratita así que bueno me la pillé para tenerlo y vamos a enseñar a estas últimas wow Legacy Superview bueno esta es de nuevo un regalito gracias fijaros que cosa más bonita fijaros que guapa como brilla esta o sea es una platinum platinum secreta es como las doradas pero en platinum fijaros que guapa de hecho es la primera que tengo de esta rareza es preciosa de verdad es guapísima este dragón es muy bueno dos monstruos de nivel 4 puedes acoplar de esta carta dos materiales X Y Z y después seleccionado un monstruo boca arriba y controle tu adversario su ataque se convierte en la mitad de su ataque en este momento y si lo haces esta carta gana es ataque perdido es muy buena bueno pues aquí tenemos un dragón de ojos rojos genial la carta preciosa fijaros el efecto es que podemos invocar de modo especial una vez por turno desde nuestra mano un monstruo tú ignorando sus condiciones de invocación muy guapa muy chula señor para mi dextun se cae anillo dextun esta es otra lo azar pero esta bueno no viene metida en sobre pero fijaros está como nueva robo de la fortuna esta bueno siempre me gustó fijaros ahí el exodia de fondo aquí Yugi sacando una carta y bueno pues ahí os dejo que leáis el efecto esta lo mismo no tenía ninguna carta sin de soporte para el polvo de estrella y para mi colección pues me gustaba me gustó el arte de la carta y me la pillé tormenta mech dragón de trueno este lo mismo también me gustó y pues nada decidí pillar no sé que hay muchas cartas que estaban muy baratitas y me gustaban y me las pillé son dos monstruos trueno este tiene un muy buen efecto aquí os lo dejo fijaros que chulo el arte y como brillan las cartas zorro de nueva cola bueno esta me gustó también mucho porque hace un poco referencia pues al zorro de naruto de las nueve cola y nada está por diez o quince céntimos y me la compré para la colección el artilugio en platino tengo el dorado y el plateado pues dije bueno pues ya tengo este ya tengo los tres y aquí una carta de hecho quedan solo dos ya que es la versión mejorada del mecanismo antiguo golpe definitivo no puede ser invocada de modo especial si esta carta ataca un monstruo en posición de defensa infringe daño de batalla de penetración hasta dos veces por turno cuando esta carta atacante destruye un monstruo en batalla puedes descartar un monstruo máquina esta carta puede atacar otra vez de manera consecutiva si esta carta en el campo es destruida en batalla por el efecto de una carta puedes añadir a tu mano desde tu deck una polimilización y si lo haces añade a tu mano un monstruo mecanismo antiguo es muy buena para el deck mecanismo antiguo atacar puede atacar un montón de veces fijaros que chula el arte está muy guapo y bueno y aquí para terminar el sombrañeca constructo bueno es una carta muy buena para el deck sombrañeca el deck shadow más conocido yo no voy a montar ese deck no me gusta sin más pero bueno la quería para la colección y igualmente estaba tirada de precio del dupo o el power y me la pillé bueno espero que os haya gustado este vídeo de apertura de cartas creo que hay cartas muy guapas que seguro que os han gustado y nada pues nos vemos en próximos vídeos ya os digo cuando tenga el deck tú ya terminado o más o menos terminado porque hay algunas cartas que son muy caras subiré el deck profile y se me definan vídeos interesantes como las barajas de los dioses egipcios de Lifer y Obelix y pues algunos vídeos más que quiero subir este verano así que ya sabéis suscribiros si os gustan estos vídeos las cartas y para los que os guste Dragon Ball tengo también aquí el compendio 4 que quiero analizarlo en un próximo vídeo ¿vale? pues nada eso ha sido todo chicos nos vemos en próximos vídeos chao un próximo vídeo